El de azul, ella de rosa, el ensimismado, ella afectuosa Cargado de llevar el pan a la mesa, ella lleva la carga de los niños a cuestas ¿Por qué? ¿Qué nos define? ¿Acaso esos rasgos no pueden ser afines? El origen de los Rolex se extingue, es el que de la masa se distingue Tantas diferencias que nos hacen rivales, si nuestra unión y fuerza está en las igualdades No te dejes llevar por corrientes banales, defiende ahora tus propios ideales Yo cómodamente espatarrada ni gariz, a mi madre criticando, así no se sienta una señorita ¿Por qué? Seguirlo establecido, dale a tu vida un nuevo sentido No todo es como te contaron, piensa por ti mismo que aún es temprano Y deja los prejuicios a un lado, no somos carne del mercado Va por ese rimel que tropieza con legaños, influenciada por el éxito de Miss España Agradando al espejo para agradar su alma, ya que si no lo usa no se siente guapa ni sana Va por ese abdomen perfecto y bien definido, de ese chico que sentía envidia de sus amigos Que a su vez sentían envidia de aquel modelo atractivo, protagonista de un par de anuncios televisivos Hombres y mujeres da igual lo que sea, no importa tu sexo y de donde vengas Con las mismas glorias y las mismas penas, fluye misma sangre por nuestras venas Se ha puesto de paso en la discriminación, nosotros hacemos que se imponga la razón En el alma, en los sesos y el corazón, respeta, tolera, hace amor Me dijeron que Dios era hombre, que ser hombre era un valor Que llorar no es de varones, y me tragué las penas convirtiéndolas en rencor Un gatito manso convertido en un león, un león herido que llere ante el dolor Y andando por la vida, la vida me enseñó Testosterona, testea tu cerebro, como este texto expira tu cabreo Terminan hormonas hombretonas, que de estos hombros brotan y afloran Junto al rol que me dio la sociedad, masculinidad de un gorila en la ciudad Subiendo al Empire State, vi la verdad, con la rubia en el bolsillo, echa alas y a volar Feminidad, masculinidad, sociedad, clasificadora que te quiere etiquetar Todo el mundo dualizar, pasar a ser uno más, denigrar tu individualidad Tú eres real, seas como seas, no te midas en base a obsoletas ideas Quien juzga no conoce, solo teme, la sociedad te quiere pero siempre en su eje Es una luz al que tienes que oponerte, si no eres tú quien romperá los grilletes Pero, dudas, todo te limita, eres tú el problema La verdad no es única, es un ideal, súmate a mi lema, que es el que predica Seas hombre, mujer o animal, debes luchar por tu libertad Él lleva su mochila, ella lleva su mochila Tú buscas tu salida, que no etiqueten más tu vida Él cambia su punto de mira, ella cambia su punto de mira Tú cambias tu punto de vista, no queremos ser otro piche, no insistas Él lleva su mochila, ella lleva su mochila Tú buscas tu salida, que no etiqueten más tu vida Él cambia su punto de mira, ella cambia su punto de mira Tú cambias tu punto de vista, no queremos ser otro piche, no insistas Rompiendo una lanza por la igualdad, no buscamos pelea, queremos hablar No reprimas tus medidas, que no etiqueten más tu vida Uniendo dos copas por la libertad, para obtener respeto hay que respetar No reprimas tus medidas, que no etiqueten más tu vida Él, pará, para él, él, para 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 él CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina